Dime la verdad Dime la verdad Si estás con él no te molesto más Porque parezco un tonto llamándote No me atiendes, no me llamas Seguro que estás con él acostada en su cama Dime la verdad Y no te molesto más Ya me cansé de ti No quiero más sufrir Tú hacer tu vida Que yo haré la mía Y seamos amigos buenos Para la gente de Frías Navalle Y San Pedro ¡Qué bueno! Dime la verdad Si estás con él no te molesto más Porque parezco un tonto llamándote No me atiendes, no me llamas Seguro que estás con él acostada en su cama Dime la verdad Y no te molesto más Ya me cansé de ti No quiero más sufrir No hacer tu vida Que yo haré la mía Y seamos amigos buenos Amigos Dime la verdad Y no te molesto más Ya me cansé de ti No quiero más sufrir Tú hacer tu vida Que yo haré la mía Y seamos amigos buenos Amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!